Mensaje al pueblo de Chincheros No hay mejor lugar en nuestro territorio que el pueblo de Chincheros para iniciar la conmemoración del centenario del nacimiento de Fernando Belaúnde Terri porque el pueblo de Chincheros constituye el umbral por el que Belaúnde ingresó a la historia del Perú y también a la historia de América Sinceros le dio Belaúnde la inspiración y la fuerza para generar la doctrina y el ideario que sustenta la creación autónoma y auténticamente peruana de un moderno partido político que constituye un nuevo paradigma para reconocer y resolver los problemas de nuestra peruanidad El examen de nuestra realidad geográfica, histórica y social y el regazo multitudinario de los grandes constructores del imperio incaico inspiró la creación de la doctrina y del ideario que brotando espontáneamente de esa realidad debía guiar nuestros pasos en el camino de la acción política Específicamente la sierra del Perú En lugares tan henchidos de sentido histórico como hombres de una raza que realizó la imponderable hazaña de construir un imperio sus pobladores formaron la autenta y cabal nación que fue el imperio incaico donde se lujó la conciencia de una sociedad justa, libre, grande y poderosa regida por el sabio equilibrio hombre-tierra y con el trabajo colectivo y el esfuerzo común hicieron el milagro de lograr un país donde no se conoció el hambre porque las subsistencias abundaban mientras la población crecía y vivía con bienestar material dejando así a la posteridad un hermoso ejemplo de optimismo y esperanza para que lo recogieran las generaciones futuras El Perú, país de abrupta geografía constituyó el enorme reto que nuestra población nativa supo asumir y vencer construyendo admirables obras de arquitecturización a antenerías para ganar tierras cultivales a la cordillera con grandes caminos y construcciones megalíticas se forjó la gracia y personalidad de los pobladores de Perú Acción Popular ha encontrado su inspiración en el ejemplo y la cultura aborigen que es la que ha nutrido nuestra filosofía contenido que lema Perú como doctrina lema que constituye la brújula que no nos permite perder el rumbo que nos hemos trazado en ese destino histórico nacional llamado Perú Pero este lema no es solo una educación del pasado Acción Popular es la conjunción de varios factores históricos encanato, república, coloniaje Debemos pensar entonces que esta inspiración basada en el territorio del hombre de Perú manifieste su realidad en las posibilidades de un programa político que debe superar la situación del presente en que unos pocos son los que se benefician con la requerza del país que debería beneficiar equitativamente a toda la población El caprichoso e injusto sistema que nos rige se alinece exclusivamente los que se apropian de nuestras fuentes productoras de recursos Frente a este estado de cosas nosotros, los hombres de Acción Popular debemos continuar luchando para corregir los abusos y señalar nuevos y justos rumbos a seguir Ahora que Acción Popular vuelve a sus orígenes a la fuente prístina que inspiró su doctrina y su programa debemos recordar que Acción Popular se fundó como un partido de juventud con el esfuerzo y la sangre de los que en esos años éramos jóvenes y que guiados por Fernando Beleu de Terri recorrimos los pueblos del Perú para crear una parte nueva una nación auténtica cuya realidad no se contenta con un colonialismo vacío sino que busca integrar la nacionalidad peruana con la gloria más auténtica que significó el imperio incaico Ahora que ha llegado el momento de entregar la aposta a las nuevas generaciones del Perú a la juventud que ha de seguir la ruta de Fernando Beleu de Terri y debe continuarla hasta llegar a esa meta superior de Antiga que él llamó la conquista del Perú por los peruanos